En CSEFOR trabajamos con empresas del sector forestal de Castilla y León. Somos una fundación de centro de servicios forestales para apoyar la industria en Castilla y León. Entonces trabajamos con todas las empresas también que tengan que ver con micología y todos aquellos productores que quieran desarrollar su actividad. Pasar de primera a segunda transformación, de producto fresco, entonces muchas veces la información no llega a todas las empresas o todos aquellos que podrían, como es esta ocasión, este curso que hemos organizado en CSEFOR con Itacil, aquí en las instalaciones de Itacil, para conocer su planta de producción y ver todo lo que se puede hacer para transformar estos productos y aprovechar para conseguir un mayor beneficio en las empresas. Así que poder llegar a muchas más empresas que puedan desarrollar su actividad es muy interesante para poder desarrollar la producción en Castilla y León. Somos una asociación de 72 ayuntamientos de la provincia de Soria y parte de Burgos que nos encargamos de gestionar el aprovechamiento micológico de todas estas localidades. Nuestro interés es poner en valor el recurso micológico de nuestros pueblos y una de las maneras de ponerlo en valor es generando un valor añadido en la zona, no solo a través de la recolección, el turismo, sino también trasladar esta riqueza a la gastronomía y sobre todo las industrias que están desarrolladas en nuestra provincia, en nuestro territorio de actuación. Sobre todo este curso es muy importante para que estas empresas puedan conocer nuevas formas de poder transformar o conservar las setas recogidas en el territorio y luego además que los restaurantes de nuestra provincia puedan ponerlo en valor a través de nuevas elaboraciones en sus platos y en sus cartas a lo largo de todo el año. Nos gusta mucho este tipo de iniciativas de realce micológico porque nos parece una forma estupenda de aprender nuevas técnicas de conservación y comercialización y es una buena forma de enfocar el crecimiento futuro de nuestra empresa. He venido al curso porque es interesante estar aprendiendo continuamente y ver las novedades que hay para la elaboración de todos los productos. Siempre se está aprendiendo y alguna máquina moderna podemos introducir. Tanto para el sector de restaurante como para el sector de sumilleres, todo es aprender. De hecho, ha sido un día súper, súper trabajado y muy agradecido todo el curso puesto que hemos aprendido muchos métodos nuevos y a su vez hemos visto instalaciones que si no es así es imposible llegar a conocer ese tipo de tendencias, esas nuevas máquinas que están saliendo no para elaborar sino para mantener y conservar mucho mejor nuestros alimentos. Nos gusta asistir a este tipo de jornadas porque nuestra empresa todos los días estamos innovando puesto que un caracol al final es un caracol y para poder sacar más venta o darle más valor a la empresa pues realizamos otro tipo de productos como paté, caviar, etc. Hemos venido a este curso de micología con el fin de poder llegar en un futuro a ampliar los productos que tenemos puesto que nuestra zona es una zona setera y utilizar y dar rentabilidad a nuestras instalaciones. ¡Gracias!